Tras el percance carretero registrado la mañana de ayer en la carretera Urua-Pantancítaro, tres de las cuatro víctimas de dicho percance ya fueron identificadas y reclamadas por sus familiares. Cabe recordar que fue el pasado domingo cuando se suscitó un choque de frente en la mencionada vía a la altura del kilómetro 57, a la altura de Barranca del Chivo, entre una camioneta marca Chevrolet azul y una Toyota Tacoma gris. Tras la colisión, en el lugar murieron Claudio Villegas Ledezma, Jesús Salvador Bucio y un menor de 12 años que no ha podido ser identificado hasta el momento, todos ellos viajaban en la unidad Chevrolet. Mientras que en la Tacoma falleció Manuel Rosales Garnica y resultaron heridos Germán, de dos años y Alma Hernández Velázquez. Con imágenes de Julio Aguirre, Agencia Cuadrativa.